Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de eFootball. Vamos a jugar el evento de las 2100 monedas con Inglaterra contra Brasil. Veremos que hace Inglaterra en el mundial, ¿no? Este gameplay va a ser subido antes del partido contra Francia. Así que veremos que pasa. Bueno, la de la izquierda de Aschun está mal, lo voy a dejar así. El rival juega 4-3-3, yo también juega 4-3-3, así que estamos parejos. Delantero liberado, vamos a poner a Bardi. Y por ahí otro delantero liberado, tal vez a Saka, no sé. Tal vez estamos, vamos a ver. No tengo suplente, tengo un delantero nomás para la banca. Y ahí toca quedarme con el mismo equipo siempre. Por eso ofensivos, vamos a poner a Saka y a Bardi. Listo, vamos a 87 de media de química. El rival tiene 93. Esperemos ganar. No se olviden, gente, que esta táctica, la que vamos a hacer, es contraataque largo. Así que a ver qué tal, Juan. También no olviden dejar su terrible Nike, su suscribida y su compartida para seguir subiendo gameplay de fútbol. El jueguito de Konami, que cada vez le mete más cañita, le mete más contenido. Vamos a ver entonces qué pasa, qué pasa acá, señores, en este partido, partidazo entre Inglaterra y Brasil de 2100. Y arranca el fútbol. Ahí Inglaterra, Inglaterra doble bocha. Vamos a hacer la gran croacia, Brasil. París, 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 ahí va. Gol. Vámonos, si tenemos un evento, me parece que si hacemos ese reto nos dan moneda. Así que hay que avanzarlo. Con eso me compro el pack de Portugal. Ah, dale, loco. Oh, tranquilos, tranquilos. Hay ganas a los avalos de su streaming. Cualquier hora menos ahora. Y se va Gordon Shawn, güey. Se va ahí. Ese gol es lo delirar a la tribuna. Marcelo, Lucas Paquetá. Ricciardo hizo la piña. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y la tiene Gordon, 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 Gordon. Y se disfruta aún más cuando se gana. Llegó bien el rival Cuidado Al final Corazio le terminó ganando a Brasil Terrible, nadie se lo esperaba Un accidente futbolístico Porque Corazio se dedicó a ratonear Y le salió Y le salió pues Le salió el negocio No No tiene Pensar mal la jugada La jugada se piensa Voy a tratar de tener un poquito más la pelota Y cuando pueda meter el Sablazo No, no hay falta Dale, Konami Por favor Deja de vender uno Tiro libre es peligroso Va a pegarle con Neymar seguramente Está bien Estar en una muy buena posición Estar en una muy buena posición para igualar el marcado Paquete de sur Neymar No entiendo No entiendo Poronga Poronga Está de rojo Viejo Me confunden Si mi camiseta también Mi camiseta en inglés Del Lord inglés También roja Mira, mira como le queda la pelota Uff, felizmente De larguero se hace un tapadón terrible atajada Grande rapiña Pésimo jugador esa rapiña Malísimo Un segundo saque de esquina del día Por su parte El otro equipo lleva cero Debía ser Y lo vio venir Se la saca de los camales Y la recibe Saca Mogamos la pelota Mogamos la pelota Mogamos la pelota Claro La intercepta sin problema Recontra aquí Que buena coordinación Ahí Falta Ahí Falta Muy bien Me encantó Me encantó Como Jirovio Dale Dale Viejo Dale Pase bien Dale Deja de regalar En el jugado Busca Mierda Ahora Neymar Lo rompo Neymar Ve Y el otro se queda parado Como una estaca Como un postre Y se va a sacar Con la super velocidad No, no alcanza No alcanza Simplemente Daniel Alves le alcanza Saca Saca Jugada interesante Mmm Señoras y señores Ese es un ejemplo De lo que no Se debe hacer En un contraataca Y estamos hablando De esas oportunidades Que no puedes echar Por la borda Muy bien Muy bien Ahí es Demora tres años El daripas Cuidado con ese Neymar que es de 99 Esta clase de oportunidades No se presentan Muy seguido Y se va Gordon Shonway Gordon Shonway Alf Gole Que gol hermoso Hermano Gol del contraataque Y se le eran juntos Los ingleses Sufre Brasil Vamos a poner Inglaterra Se disfraza de Croacia Y hace llorar Un error detrás de otro Totalmente necesario En que carambola Estaban pensando Como terminar el partido Con Francia Claro Favorito Francia O que empapé tal Volando Este empapé El partido ya cambió Muchísimo Y no hay la menor duda De quien está al mando De las acciones Saca Aprovecha la oportunidad El tercero creo Se la interceptaba Era mío Si la interceptaba Era un tercer gol Hermoso Muy buen pase En Neymar de 99 Desaparecido El delantero la recepciona Y mi extremo derecho Corre al espacio Un par de cosas Mi extremo No creo que Bueno mi delantero No tiene tanto pase No había futuro Pero buen movimiento El rival está jugando Con este equipo Gente ¿Sabes qué vamos a ver? En qué termina Inglaterra Se disfraza de Croacia Evento 2100 Evento 2100 La traza disfraza de Croacia Y nada más Solo eso Tengo 800 monedas En esta cuenta Más 50 monedas Que gana en este evento Serían 850 Por ahí el evento De los goles Ahí ya sería 900 Para sacar un Portugal Un Holanda Por ahí Tal vez ahí Porque ya saqué Brasil En esta cuenta En la cuenta principal También ya tengo Todos mis goles Falta Messi Sí, pero No, en la cuenta principal Ya saqué la moneda Me falta comprar Me falta elegir Qué para comprar Messi o Nema Volvemos a las acciones Ok Y lo que sentamos bien Esa cosa Un balón peligroso Pero no llega A ningún lado Saca Y se va Saca Una de las figuras Del mundial Partidazo Se hizo contra Creo que lo Que decepciona más Es el hecho De que tenían Un montón De opciones Habrá que hacerlo Mejor La próxima vez Otro pase Y la mantienen En circulación Marcelo Neymar Lo esperé muy bien Pero la Inicié la contra La contraataque Muy mal Y ahora tiene Y se va Y este gol Creo Este gol Vamos a Tal vez será por abajo Un doble círculo Por ahí He sido mal agua Vamos a ver Si podemos meter Un gol más Para asegurar Ya el partido Como dirían Los viejos Sabios del fútbol El resultado Más engañoso Es el 2 a 0 Más peligroso ¿Cómo va a ser peligroso Un 2 a 0? Terrible volumen Si no Yo firmo Ganar Todos los partidos 2 a 0 El resultado Más peligroso Es el 2 a 0 Ay Esa frase De los grandes Optimólogos Podrían ser la buena Yo cuerpo Sale y saque de puerta Este video Lo voy a subir Ahorita No más Bueno Son las 11 Pero igual Exigirle una visa Por ahí Y Aprovecho Para lanzar Mis favoritos Para las finales En Portugal Portugal Contra Marruecos Bueno Como estoy Contra Mufa Voy a decir Que es Marruecos En esta jugada Y en Inglaterra Francia Como suero contra Mufa Voy a decir Que es Francia No, no Sí Pudo escapar De una jugada De mucho peligro Desde el aspecto De vista defensiva Y es una fuerza Vamos a ver Una intercepción Ahí No me cobro falta Férimente Cuidado Ahí Una pared Ahí Interesante Y sí Le gano Lo rompió Saca Dañales Se me dejaba centrar Era 95% No voy a poner Al delantero Hombre de área Que tenga la banda Me considero Que Uy Que golazo Que golazo El central Ming Se le da Ahí La monedita Dando la cámara A El golf Un saludo Para Gareth Bale El golfista Bale El golfista El golfista Gales A su primer mundial Histórico Te dije Que es pejo Ahora No podemos quejar Hemos cruzado De grandes jugadores En esta época Del fútbol Ryan Jiggs Nunca pudo hacer eso Con Gales Pero Bale Va y va Oh Casi Salen Salen Sanos Y salvos De peligro Le hizo Falta El jugador Veremos Si Haaland Es capaz De llevar A Noruega Un mundial Lucas Paqueta La va a cobrar Lucas Paqueta Lo reviento ahí La juega Hacia el extremo Vamos a jugar Un penal Para recordar Los viejos tiempos A Brasil Yo quería que pase Brasil Pero lo recontra Muy feo Favorito Buen pase Para Vardy No estoy adelantado Para mi buena suerte Busca su delantero Eh No Pensé que iba a salir bien No la logro Interceptar Esperar al rival A ver que se equivoque Un minuto Esperamos a rival Que se equivoque Este Neymar Tiene 99 Y parece que no se va a equivocar Lo hicimos bien Ahí Movimos al arqueo A tiempo Para quitarle El ángulo de disparo Un minuto Que espantillazo De mil señores Y la tiene Evelin No la tiene Saca Que es el 1-2 El 1-2 No le salió Esta vez Alves se lo comió A Sata Uy no Uy no No quiero que me metan Gol Un despeje Digamos decente Gordo Y ya No le iba a dejar pasar Pero por qué No la deja pasar Gordo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos tiros libres Ha tenido Brasil Terrible Y como ya sabe Que yo voy a ir Al otro palo Es peligroso Vamos a pararnos Al medio Muy bien Lo inducimos Le dimos ahí Lo provocamos Como comió Se comió ahí El anzuelo Porque movimos al arquero Y pensó que me iba a ir Con todo al otro palo Pero al final Su disparo Bien horrible Horrible la verdad Horrible ese disparo Que malísimo Seguimos 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 Uy se va Como se lo recontra Como monta Paqueta ahí Paqueta ahí está Paqueta ahí está Recontra sacrificado Paqueta no Jugar de Jugar de De mixto Yo creo que él debería Para más Mativo De todo Tan simple como eso Un resultado inevitable La definió bien Señor Martinoli Pero no creo que pudiéramos Esperar algo más Si tomamos en cuenta La cantidad de tiempo Y espacios disponibles Y que creen Lo volvió a hacer Tiene el partido Totalmente controlado Ya vamos a cerrar El partido El segundo del partido Y dos para el rival Hay gente Seguimos Y dejar su terrible like Ey Inglaterra Puede contraatacar Si se da prisa Va de un extremo A otro Neymar Tiene una linda chance De gol No, no, no Uff No iba a dejar Que me meta un gol A más En la vida Vámonos Siempre puedo ganar Y se va Gordon Songwee Gordon Songwee Para la pelota No me voy a encabezar A ir a jugar Lo que anticipan bien En esa jugada Y hemos terminado ganando Gente terrible Resultado para Inglaterra 4 a 0 en Scratch En el evento de 2100 De categoría 2100 Gente del rival Tenía mejor equipo Me parece Pero Se impuso la categoría De La mano De este Humilde Servidor Humilde streamer Eh Está muy bien gente Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Gracias.